Las luminarias en el Jaime Morón están listas para recibir a Real Cartagena y a toda su hinchada y hacer un espectáculo deportivo y que la Uriber de Gane. Pero la inauguración que estaba pactada para este jueves ante Envigado tendrá que esperar. Así lo anunció el gobernador Yamil Arana, quien luego de una reunión ayer martes en el Morón han decidido encenderlas para la afición en el primer partido de cuadrangulares del Real que será el viernes 24 de mayo a las 8 y 10 de la noche ante Tigres de Bogotá. Estamos aquí en el Jaime Morón probando las nuevas luces del estadio. Atrás mío está el Real Cartagena practicando, contentos los muchachos por esta nueva luminaria. Hemos tomado la decisión conjuntamente con los directivos, con Iderbol, con el líder, con el alcalde que queremos que la inauguración de estas luces sea para el partido más importante de la historia reciente de nuestro club. Para el partido contra Tigres, el viernes 24 de mayo. Los necesitamos a todos aquí, siendo el jugador número 12 en la tribuna de este estadio.